La coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales permitirá que la mesa esté puesta para que el próximo 1 de julio sea una jornada exitosa, afirmó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. En conferencia de prensa luego de una reunión de trabajo con el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para afinar detalles de la organización de la etapa final de la elección, el presidente del INE subrayó que los ciudadanos se están apropiando de la elección, lo cual hará del próximo 1 de julio literalmente una fiesta democrática. Asimismo, señaló que también se ha roto el récord histórico de votos de mexicanos residentes en el extranjero con 50.000 votos recibidos. Detalló que para operar las casi 157.000 casillas que se instalarán en todo el país. Se requiere de 1.4 millones de ciudadanos, expectativa que fue rebasada luego de la primera etapa de capacitación donde se recibió el respaldo de más de 2.700.000 ciudadanos que aceptaron. Son aptos y ya tuvieron su primera capacitación. Finalmente, dijo que la jornada electoral no solamente debe ser una fiesta democrática, sino además la elección más grande, la elección más explicada y con ello la más libre de nuestra historia. Notimex.